Recordaba recién que, siendo yo muy chico, se batieron a duelo el doctor Arturo Jauretche y el doctor Alfredo Palacios. Ya hombres muy grandes. Se batieron, posiblemente en una casa de Belgrano, yo no estoy tan seguro. Había una casa donde solían hacerse esos duelos a principios del siglo XX. Ya de esto que yo te hablo, era bastante entrado. Bastante entrado, allá por los 60, calculo yo. Y mi padre me daba cuenta de algunas circunstancias del duelo, de las justicias legales, que estaba prohibido, etc. Hay incluso, creo que se conserva una foto. Y yo recuerdo el artículo del diario donde, no estoy seguro, aparecía una foto. Los dos estaban con el torso desnudo. No, no pasó nada. En el duelo hubo un par de caramuzas. Y no sé quién de los dos le infligió al otro una herida, la primera sangre fue. Entonces el duelo se suspendió, terminaron los médicos. Pero recuerdo esa circunstancia, debe ser uno de los últimos duelos que hubo aquí en la Argentina. En esa casa, en esa o en otra, solían tener lugar duelos, como dije. Y yo creo que esa casa fue la casa del ángel, donde se firmó la película de Torre Nilsson, que fue derribada, como tantas casas, en aquella oleada de barbarie inmobiliaria de los años 60 y 70. Todo el barrio de Belgrano fue demolido, demolido de las pocas, de los pocos foros de la capital federal con alguna clase de personalidad, fue demolido totalmente para dar lugar a la explotación horizontal de las propiedades. Coincidió también con el mismo fenómeno que se dio en otros barrios. A todos les parecía que esos edificios de 14 pisos eran el progreso y eran también una forma mejor de vivir. Eran exactamente lo contrario, no era una forma de alienación y para la ciudad fue fatal. Y para otros también, en Mar del Plata también. En Mar del Plata también ocurrió lo mismo. Toda la belleza que había junto al mar, bueno, dio lugar a una serie de apartamentos que estaban en el peor lugar donde puede estar un edificio de 14 pisos, junto al mar. Y además, espantosos que rompen el diseño arquitectónico. Exactamente. Bueno, todo eso lo sabemos ahora y lo sabían también antes, pero... Si no hay tanta demolición de edificios interesantes, es porque ya los han demolido prácticamente todos. No es porque haya cambiado la mentalidad de los arquitectos argentinos, que algún día espero, en alguna clase de foro, den cuenta de los gestos de barbarie que les debemos realmente. Basta, para hacerse una idea, con recorrer, simplemente recorrer avenidas de Buenos Aires y ver lo que han hecho, lo que han hecho. Ver esa colección horrorosa de medianeras, de edificios de distinta altura, a edificios horrendos, de destrucción de los árboles, todo eso, esa proliferación de garaje, ese privilegio del automóvil por encima de las personas. Bueno, la última hazaña me parece que no la voy a citar. Sí, está. Pero es como una especie de frutilla, ¿no? Viene dentro de esa corriente arquitectónica histórica. Sí. Y se llama Metrobús, se quiere decir. En la calle Cabildo es como una especie de muro de Berlín que impide cruzar de un lado a otro de la calle. Bueno, todo eso... Una larga estación de servicio. Sí, sí, todo eso es una porcaría. Bueno, señores... No, no es que me vayan, me estoy abrigando, le cuento a lo de la gente, pero me vino frío, no es que me voy... El frío, concepto y objeto. Mamá, tengo frío, es nuestro asunto de hoy, el informe que ha proporcionado nuestro equipo de producción acerca del frío. ¿Cómo combatirlo? ¿Qué errores cometen las personas para protegerse del frío y que a lo mejor son peores todavía que el frío, no? ¿Por qué dice usted? Bueno, por ejemplo, usted se abriga demasiado y corre el riesgo de contraer toda clase de enfermedades. No, no de enfermedades, pero... Bueno, ninguna enfermedad. No, sí, quizás alguna sí. La mitad de las enfermedades. No, no es que la mitad, no es algo mensurable. No hay manera de estar de acuerdo con nosotros. No, señor, lo que pasa es que a veces está el inconveniente... ¿Sabes cuál es el problema? Cuando uno se abriga de tal manera, con determinadas prendas, que después no tiene margen de reacción si el clima cambia subitamente. Si el clima cambia, basta con desnudarse... No, porque si usted se pone... Yo voy a hacer una pequeña confesión. Sí, por favor. En algunas noches frías... Me pongo una polera muy abrigada... Y abajo una remera agujereada... Ok, ¿qué significa? Sí, o con, por ejemplo, con un dibujo de Popeye, el marino... Bien, cosas que no podría presentar... Claro, usted no va a andar por la calle, por ejemplo, con una remera de un dibujo de chichas. Sí, me creen que... Claro, no. Entonces, sí, después cambia el clima. Usted está en un lugar calefaccionado y... Se quiere sacar... No se puede sacar. Y no puede sacarla de arriba porque es vergonzante la prenda que lleva abajo. Y usted está todo rojo, transpirando, y la gente le dice... ¿Por qué no te sacás eso, Roberto? No, estoy lo más bien, estoy lo más bien. Dice, mientras se está deshidratando. Pero... Ese es un problema. Sobre abrigarse produce. Yo trabajo en el hospital Piro Barri. Ajá. ¿Sabe cuántas personas llegan cada semana porque se abrigaron demasiado? Y entonces llegan sopocadas, a menudo hay que hacerle respiración boca a boca. Nosotros se lo hacemos por prevención a toda dama que llegue a la guardia. No sé cuántas. La necesite o no. ¿Sabe cuántas personas llegan en esas condiciones? ¿Cuántas? No, le pregunto porque yo no sé. No, no sé. Si no es usted, trabaja en el Piro Barri. Yo no trabajo en el Piro Barri ni veo ninguno de esas condiciones. Me gustaría mucho saberlo y calculo que... No, bueno, a mí también. No, calculo no. No es una forma de... No es una materia opinable. Bien. Tiene cosas peligrosas para combatir el frío. El bracero. El bracero es muy... El bracero es bueno. No, no es bueno. Es bueno. A quien no le gusta cerrar bien, agarrar el bracero, ponerle una pieza y cierra todo, que no entre nada de aire y ahí se calienta abajo. Sí, se calienta y se va a enfriar pronto después. ¿Por qué? Eso es perfecto. Es realmente la forma perfecta de calentar un ambiente si no fuera por la siguiente razón. Uno muere. Claro, porque el oxígeno le dura, ¿cuánto? ¿10 minutos? 10 minutos y listo, chao. ¿Y sí? Nosotros en casa... Ya conté, creo que la semana pasada, refiriendo quizá a la pizza. Sí. Como éramos muy humildes y vivíamos en una pieza muy chica, tenía la ventaja de que era fácil de calefaccionar. Bastaba con comprar una pizza... Ah, era chiquito. Bien caliente, teníamos la pizzería enfrente. La traíamos, la poníamos arriba de la mesa, no la comíamos. Claro, no. Y la dejábamos ahí y se calentaba todo. Bárbaro. ¿Eso es lo más caliente que uno puede adquirir en el mercado? O digo, que no sea una estufa. A mí me parece que las empanadas son más calientes, pero no producen tanto cambio del ambiente. No, porque la empanada la tiene, le tiene que morder la punta y comprimir. Sí, no, no, sí. Como un poco. Es medio para adentro la calentura de la empanada. Sí. Este, otra cosa peligrosa también es empezar a prenderle fuego a cosas. Bueno, claro, porque después se le terminan las cosas. Se le termina y uno empieza, empieza uno con un papel. Papel, un pedazo de madera, un zapato, un zapato viejo que ya no lo usás más. Y bueno, está bien. Vamos a prender lo que hace un frío barro. Trae el zapato ese. Sí. El otro también, ya que quemás uno, quemás los dos. Pero después ya para mantener el calor. ¿Qué hacemos? Claro, le prende fuego. Los libros de las casas se prenden fuego así. Sí, sí. Es una medida anticultural. Tengo una enciclopedia británica. ¿Cuántos inviernos tiene? ¿Cuántas quemas de libros no obedecerán al frío, más que a una contracultura? Me imagino que ninguna, pero... Bueno, no importa. Lo mejor es abrigarse por dentro, como se dice vulgarmente. Sí. Usted siempre se dice de... las abuelas lo dicen. A mí me lo decía mi abuela. Sí, su abuela ya me tiene nada. Bueno. Mi abuela me decía, Patricio, vos tenés que hacer como la cebolla. Cuando tenés frío, te abrigás con mucha ropa. No una ropa abrigada, una remera, otra, otra, capas como la cebolla. Como un arduce. Claro. Seis remeras abrigan más que un pullover. Esa es una gran verdad, a pesar de haberla dicho su abuela. Sí. Entonces, usted abre, toda la ropa que tiene se la pone. Y no hace falta andar comprando prendas para abrigarse ni nada. Se puede ir sacando de a una, de a dos. Es interesante, pero yo lo que no quería pasar por alto es el efecto de las bebidas alcohólicas. Ah, bueno. Una mamadera de caña. Sí. Para un niño friolento. No, ¿cómo niños? Ya no estamos hablando de los adultos. Que primero le da la mamadera común, que después una más pequeña, media mamadera con el señor. Es mucho. Con el señor Valleviejo en persona. No, ese grapa. Bueno, el señor Chisotti también. Y el niño. No, el niño queda inconsciente. Si le da media mamadera. Bueno, un poco, menos. No, menos, no. Un cuarto de mamadera. Y el tipo, usted mismo. Media botella del señor Chisotti. Sí, sí, bueno. Y frío, jaja, decía la propaganda. Grapa, Valleviejo y nada más. Porque era verdad. Sí, claro que es verdad. Era horrible. Sí. Bueno, pero se puede tomar un poco de ron. No, no, no. Esas son cosas de borracho. No, cosas de borracho no, le digo. Porque hablando de frío, señor. Sí, de bebida fría. Si se puede tomar un poco de ron, una botella de champán. No, no, de champán no le digo. Podemos salir con las polacas de enfrente. No, señor, le digo. Ya es otra cosa. Si usted quiere una cosa mundana, un poquito libertina, bueno. No, no, le digo. Si tiene mucho frío, de pronto ayuda eso. Es verdad. Pero bueno, también puede... A usted le gusta hablar directamente en tono confidencial, ya que hoy somos pocos. Sí. ¿Hacer el amor delante de la chimenea? No. Cuidado lo que me va a contestar. No, está totalmente... Es peligrosísimo, está contraindicado por la, ¿cómo se llama? Asociación Mundial de la Salud. No sé si... En una conferencia en Gilebra. ¿Quieres un poquito? Sí. Y, este... Razonaron que era peligroso situarse en la vecindad de una... Especialmente en una estufa leña. Sí, porque a la leña le salen los chispazos. Claro. Uno, por hacerse el vivo, por fingir una situación romántica y cinematográfica, se instala medio desnudo, o enteramente desnudo. No, sí, enteramente desnudo. Con su amada, discúlpeme. Sí. En las mismas condiciones que usted. Y empiezan a sentir primero el halago térmico y después... El estorbo térmico, después. ¿Cómo? Y después una situación venérea. Venérea. Sí. ¿Qué pasa? Las pequeñas chispas que se desprenden de una estufa... ¿Te puede? ¿Te agarra el ojo? Bueno, tuvo suerte. Y tenemos una desgracia. Sí, bueno, ¿qué le parece? Tenemos que salir corriendo a la Gleis. Sí, tenemos suerte. No, además, en la situación, el elemento del amor... Ah, sí, sí, sí. ...de los cuatro elementos que conocemos en nuestro planeta, es uno solo y es la Tierra. No me acuerdo. No insistan con fuego, como puede ser bien, aire, agua y fuego. No insistan con los otros tres elementos porque no sirven. El aire es imposible. El aire es imposible, no puede darse a pie. En la Tierra, ya lo dice la ranchera. Sí, la Tierra, sí, es muy... Está ahí, ¿sabes? Ahí viene, claro que sí. Bueno. Cántela, haga alguna... No puedo, no, no. Con la leña buena... No me ames en el barro. Bueno, en el agua tampoco. ¿Por qué no? En el agua, qué tal, señor. Si usted sabe un poco de hidráulica... ¿Qué tal? Buenas tardes, soy un pervertido. Sí, ¿cómo le va? Tiene elementos para hacer el amor en el agua que tiene. Un ancla me haría falta. Sí. Porque tiendo a flotar. Claro, porque tiene que haber alguna manija de donde agarrarse. Claro, sí, sí. Eso en la Tierra también. No, porque si no, no hay manera. No, dígamelo a mí. Cualquiera que estudie mínimamente un poco de hidráulica, se da cuenta que el amor es imposible en el agua. Es imposible en el agua. Pasamos a flotar los dos, y de no ser por el ancla que estoy por comprarle. Después se la olvida puesta y tenemos una granja. Sí, sí, sí. Bueno, en el fuego ya hemos dado cuenta de que tampoco sirve. Claro. El aire lo hemos descartado. Por lo tanto, nos queda la Tierra. La Tierra, la Tierra. Nos queda la Tierra que para eso está, señor. Bueno, no importa. Pero estábamos hablando de otra cosa. Que no me acuerdo qué era. Que no me acuerdo qué era. Pero evidentemente era el frío. No, del frío, claro. El frío. ¿Cómo hacen los esquimales para eludir el frío? Respuesta. No lo eluden. No, no lo eluden. Es inurdido. Se abrigan. En la defensa se abrigan. En la defensa se abrigan. O sea, si quisieran eludirlo, deberían trasladarse a otra región. En cambio, se quedan allí y se abrigan. ¿Por qué les gusta? Para mí les gusta, les gusta el frío. Y se abrigan con unas pieles de foca, de animales. Se meten ahí. Un olor. Y bueno. Entra en los tipos por ahí en un... ¿Un iglú? No, en el iglú están, pero vienen a algún lugar. Y por ahí pasaron seis meses en el iglú con el mismo... Con el mismo abrigo de piel de foca. Sí. Y bueno. Entran en un baile y... ¿Me permitan esta pieza? ¿La pieza? El esquimal no huele bien siempre. Y además... Pero igual todos, sí. Como todos comen pescado todos los días. Allá yo estuve en Alaska. ¿Ah, qué fue? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, no sé. Tenía una concesionaria. ¿Concesionaria de autos? De heladeras. ¿De heladeras? Sí. De heladeras Tolven. ¿Y les fue bien? No. No, bueno, me imagino, porque... Lo usaban así, porque era una heladera que adentro se logró. Claro. Entonces lo usaban como para calentarse. No sé. Qué triste. Bueno, pero usted ahí, por ejemplo, cuando convivió con los esquimales... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas... Mira, antes que nada... Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una experiencia inolvidable. ¿Sí? Aquella gente... ¿Caló hondo en tu...? No, por suerte no. No, pero digo... En tu vida, en tu experiencia de vida... Pero una gente que no olvidaré nunca, por ejemplo, tantos amigos... No los olvidaré nunca. Pero... Ahora no podría repetir sus nombres... Bueno, claro, sí, sí. Pero no los olvidaré nunca, ¿no? Tengo dificultades, sí, en diferenciar unos de otros. Ah, bueno, entonces... Porque no alcanzé a aprender el idioma. Eso un poquitito nos distanciaba. Y claro, ¿cómo entabla un hijo? Y las distancias. Ah. O sea, entre iglú y iglú había 1200 kilómetros. Ah, bueno, pero entonces... Pero la amistad, o sea, no hacía falta. No hacía falta. Pero ¿cómo no hacía falta? No hacía falta la amistad, digo, no. ¿Y qué, qué, no celebran el Día del Amigo, por ejemplo? No, 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 porque no hay la palabra amigo en el idioma esquimal. ¿Y cómo le llaman al tipo que le dice vamos a comer todo lo mal? No hay ningún tipo que te diga eso en toda la vida. No hay eso. O sea, no hay palabra porque no es necesario. Por ejemplo, como ocurría entre los indios yaganes, que se morían a los 30 años, no existía la palabra abuelo. Claro. Nunca nadie había visto un abuelo. Y acá, en este caso, nadie vio a un amigo. No había amigos. Pero, ¿y usted podría haberles contado a alguno cómo es esto de la amistad? A uno, por lo menos. Porque si el otro le llegaba a 1.200 kilómetros. Sí, pero como yo no sabía el idioma y ellos no sabían el mío, era muy difícil también, ¿no? Ellos además no hablan con los extranjeros, que son todos para ellos. Y bueno, claro. Que viven a 1.200 kilómetros unos de otros. Fueron unos años maravillosos. Sí, me imagino. No para mí. No. Bueno, pero decidió volverse. Me imagino que el frío allá, llega un momento que no se lo puede combatir, porque... No lo sentís. ¿Sí? Si te duerme todo. Es verdad que uno se curte. Si tiene suerte, sí. No, pero no, señor, digo... Pero hay que tener también muchas ganas, porque entre el frío que hace... Sí, pero señor, le estoy diciendo... Las pocas posibilidades de elección que uno tiene. Si uno rechaza a una dama, la siguiente está a 1.200 kilómetros. Así que no hay mucha posibilidad. No, pero uno vio que la piel se le va haciendo gruesa. ¿A quién? Sí, con tanto frío, es como la evolución de las especies, pero más acelerado el tema. ¿En una sola persona? En una sola persona. La piel se le va haciendo más gruesa, el temperamento más grueso. A mí no me pasó nada de eso. Bueno, porque estuvo... Solamente tenía frío. Nada más. Y estaba como atontado. El frío te duerme, te duerme y te duerme. Sí, no es el calor el que lo duerme. Ah, el calor era entonces. Ah, bueno, no, pero no es calor. Sí, ahora que recuerdo, esto fue en el África Ecuatorial Francesa. Ah, pero no tiene... Donde me ocurrió. Que es completamente... Yo he viajado tanto... Sí, pero aquí no tiene nada que ver. A veces se me confunden los viajes. Viajé a muchos lugares. Por ejemplo, a Alaska y al África Ecuatorial Francesa. Sí, pero en el África... A ninguna otra parte, en realidad. Ah, bueno, pero le gustan los viajes extremos entonces a usted, porque del frío al calor... Claro, es que tenía tanto frío que me fui al África Ecuatorial Francesa. Le pregunté, ¿en qué lugar hace más calor? Y me contestaron todos. Claro. Y sí, en todos, comparativamente a Alaska... Los estimales. Me dijeron que el Canadá. ¿En serio? ¿Qué es eso? Dijeron, Canadá, Canadá. ¿Qué es eso? Se van a derretir el Canadá. La canícula del Canadá, todo. Contaban historias del calor que hacía en Canadá. Así que me fui al África Ecuatorial Francesa. Y la mejor manera de combatir el frío, emigrar. Sí. Ir a los lugares, en medio del desierto de Sara, hay lugares donde de día hace 52 grados bajo cero. ¿En serio? No, sobre cero. Ah, sí. Y de noche, 52 grados bajo cero. ¿Tan extremos? Sí, son temperaturas, como sea, amplitud térmica muy grande. Pero es demasiado, me parece que eso ya es demasiado. Y bueno, es demasiado, sí, sí, eso lo dicen todos ahí. No, bueno, no, lo dicen todos, no, me parece que no, no es... Toda es la conversación preferida de las personas que viven allí, es esa, la amplitud térmica. Los twarks, están los twarks ahí que hablan, ¡uh, qué amplitud térmica, eh! No dicen eso los twarks. No sé dónde vamos a ir a parar, y tienen razón. Sí. Ser un nómade es eso. No sé dónde vamos a ir a parar. Sí, pero no se quejan de esa situación. No, no, manifiestan su ignorancia acerca de su siguiente paradero, que es lo que los hace nómades. Claro, pero no... Después hay otros que dicen, sé perfectamente dónde vamos a ir a parar, y esos son sedentarios. Qué fácil es explicar el comportamiento humano. Ah, sí, en este programa, sí. Sí, 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 es muy fácil. Es el programa de Felipe Piña. Ahora, es verdad, se lo pregunto a usted como especialista que es... ¿Cómo qué? Como especialista que es... Ah, sí, sí, qué tal, cómo es. Eh, muy bien. Eh, es verdad que cuando uno tiene frío, si piensa en algo, en una situación de calor... En algo caliente. ...me sube la temperatura. No, yo se lo digo siempre... ...me la inmersa. Se lo digo siempre a los esquimales y no me entienden. Vos tenés frío, le digo, muchachos esquimales, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Sí. Eh, vos tenés frío, pensá en algo caliente. Pero no tiene la experiencia de lo caliente, el... Eh, bueno. ¿Cómo vas a pensar en algo de lo cual no tiene experiencia? Pero, puede pensar en el fuego. Pensá en el fuego, melón, le digo. Sí. Melón, se llama. No, melón le decía yo. Es que ese me enojó un día. Eh, pensá en el fuego. Sí. Chau. Chau qué. Estoy saludando. No, le digo el esquimal que le decía. Porque, eh, uno piensa, bueno, fue un minuto y me hizo un fuego. La mente, la mente tiene un poder más grande que el mismo cuerpo. Bueno. Si vos tenés calor y pensás en algo frío, chau. Si tenés frío y pensás en calor, lo mismo. Chau. Se está yendo uno. Sí. No, señor, si usted piensa, por más que, eh, puede ayudar un rato, pero si usted no tiene un poder mental para pensar, ¿cuánto grado va a haber, por ejemplo? Yo tengo un poder mental. Mídame no en grados. ¿En grados? Acá, donde me ve, 20 grados, se los bajo en menos que un gallo canta. Bueno, y no lo sube. Y 10 grados, es más fácil bajar que subir. Ah, claro. Sin embargo, parece al revés. No, porque el calor se disipa. Ah, es por eso. Pero en la mente también. En la mente también el calor. Hay mucha pérdida de calor en la mente. Casi todas las personas piensan en algo caliente y la mayoría del pensamiento se disipa en el aire. Vapor de pensamiento. Es poco el que se conserva. Cuanto más concentración tiene uno, más calor conserva. Yo, por ejemplo, tengo una concentración casi perfecta y entonces pienso en algo de 100 grados. ¿Cómo se piensa en algo de 100 grados? Muy fácil. Se piensa en una pava de agua hirviendo. Claro, hirviendo, sí. ¿A qué temperatura hierve el agua? 100 grados, muy bien. Pero no, no. En casa, cuando quiero hacer mate, no prendo la televisión. ¿La televisión? La cocina. Me pongo a pensar en una pava. ¿Y se le calienta el agua? No. Ah, bueno. No sé. ¿Le falta fe? Es más bien, tiene que estar imaginativo. Al rato, al rato me llevo mate con el agua. Y me pongo a pensar que está caliente. Sí, pero... Si se lo doy a otro, parece mentira, ¿no? Pero la siente fría el agua. Sí. Y yo hay veces que me quemo. ¿Cómo se me hagan? ¿Qué se pasó? ¡Pare! Porque usted piensa muy en caliente. Pienso mucho, pienso mucho. Pensé demasiado. Me hirvió el agua, no puedo hacer más. No, no, piensa de más. Piensa de más. Sí, pienso demasiado. Entonces tiene que ir a menos, un poco a menos. Bueno. Es muy tarde. Sí, debe ser. ¿Qué temperatura hace en este momento? En este momento debe hacer, yo le calculo, 15 grados. 14 y medio. ¿Tenemos un termómetro? Tenemos termómetro, la producción no, están midiendo otra cosa. Hay gente que saca los celulares y... Bueno, a ver, vamos a... Yo adivino. Para mí hace 11 grados. Para mí 14 y 5. A ver. A ver, si a veces informativo nos va a decir, ¿nadie tiene la temperatura? 15, ¿no le digo? Me gané el viaje a Bariloche. Para mí, usted está arreglado con el señor. No, señor, ahí está. Vengo acertando, menos el escrutinio, acerté todo. Las temperaturas, los resultados de los partidos, todo. ¿Vio el partido de gola? Sí. Me dijeron que jugó bárbaro. Sí, fue un afano. Pausa. Aplausos. 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 Aplausos.